... Estamos con Diego Rodríguez Berrini en este nuevo semestre de Independiente. Este semestre es raro porque se están preparando los jugadores para lo que va a ser una competencia larga que por ahora tampoco sabemos muy bien cómo va a ser el campeonato. Ustedes me imagino, pensando en llegar de la mejor manera, sin saber mucho quizás cómo va a ser el torneo que se va a jugar. Sí, de todas maneras, lo primero que tenemos va a ser la Copa Argentina seguramente, así que encarar toda esta pretemporada para todo lo que viene, que va a ser un lindo semestre con tres competencias que tenemos que afrontar de muy buena manera. Reciente preguntaban ahí unos compañeros y vos decías que una de las frustraciones había sido la lesión. ¿Ya lo dejaste atrás a eso? ¿Ya te sentís bien? ¿Te sentís pleno? Sí, tal cual. En su momento me agarró en un momento muy lindo de mi carrera. Llegar un equipo grande como Independiente y poder estar haciendo las cosas bien, pero bueno, ahora ya he pasado pisado y ya hace rato que no hay excusas. Así que hay que volver a demostrar por qué uno está acá. ¿Te vino bien también poder sumar minutos en los últimos partidos del anterior campeonato? ¿Ganar confianza para llegar a esta pretemporada después de las vacaciones con un poquito más de expectativa? Sí, sin duda. Técnico nuevo, renueve a expectativas y ahora estoy con muchas ganas, muchas ansias de poder volver a demostrar. Así que nada, estoy muy enchufado para todo lo que viene. Arrancaron hace poquito nada más y hoy tuvieron también la posibilidad de hacer algo de fútbol. ¿Te gusta el estilo que le estás encontrando a Gabriel, las indicaciones que pueda dar a la hora de los entrenamientos, lo que busca futbolísticamente? Sí, me he sentido muy cómodo. Comparto mucho la idea de futbolística. Así que nada, tratar de aportar lo mío en mi posición para poder ganarme un lugar que es lo que voy a buscar este semestre. Sabés que recién decías y me quiero también quedar con eso y retomar un poco esto que le está pasando a Cristian. Sabemos, porque lo dicen ustedes siempre cada vez que tienen la oportunidad, que es alguien muy importante para el plantel. Un jugador muy importante, más allá de lo que es como compañero. Bueno, ¿cómo lo están tomando esto que le está pasando? ¿Con preocupación? ¿Cómo lo ven ustedes? Tratamos de apoyarlo, de estar con él. Sabemos que él pasa mucho tiempo con nosotros, con su familia. Así que nada, apoyar, estar con él, para lo que necesite, él sabe que cuenta con nosotros y lo va a sacar adelante. Así que nada, tratar que pase esto rápido, que se ponga bien y porque nosotros lo necesitamos. La última, agradeciéndote. El principal objetivo en lo personal para lo que viene ahora cuando empiece la competencia, ¿cuál es? Estoy peleando para ganarme un puesto en lo personal y en lo grupal, sin duda que es ganar algo en este semestre. Pero no con palabras, creo que es lo que tenemos que demostrar adentro de la cancha. Gracias Diego. Por favor.